Pan casero doradito y crujiente con crema de papa y ajo. Tienes que probarlo. Este pan casero queda crujiente y doradito. Darle forma es muy fácil y se ve genial. Además de que es perfecto para rellenar con una deliciosa crema de papa y ajo. Que también te voy a compartir en el video. Vamos a la receta, estoy segura te gustara mucho. Comenzare por preparar la masa para el pan. En este bol ya tengo 350 gr de harina de trigo todo uso. De ahí voy a tomar unas 3 cucharadas para preparar el prefermento. Mezclaré esas 3 cucharadas de harina con 4 gr de levadura seca de panadería. Si usas levadura fresca serían 12 gr. Y de 220 ml de agua que usaremos para la receta que debe estar tibia, añadiremos solo un poco. Lo demás se lo iremos agregando más adelante a la masa. Comienza a mezclar. Y agrega 10 gr de azúcar, también puedes usar miel. Sigue mezclando y ya que todo esté bien bien integrado. Vamos a dejar reposar nuestro prefermento por unos 10 a 15 minutos. A que veas mucha espuma en la superficie. Ahora vamos a mezclar el resto de la harina con 7 gr de sal. Recuerda que la lista de ingredientes en gramos, tazas y tips la encuentras debajo del titulo, en la cajita de descripción. Ok, hacemos ahora un huequito en el centro de la harina. En donde vamos a añadir nuestros ingredientes líquidos. Comenzando con el prefermento que ya tiene en la superficie mucha espuma. Agregamos un poco más de agua, no toda aún. Y media cucharadita de vinagre que es opcional y solo lo recomiendo si usas harina de trigo todo uso. Mezcla los líquidos. Y vamos a ir incorporando la harina con ayuda de una palita. Al mismo tiempo iremos añadiendo el agua poco a poco para no pasarlos. Por cierto, el vinagre lo uso para obtener una masa más elástica. Si usas harina de fuerza o una harina con mayor porcentaje de proteínas que la de todo uso, no lo necesitas. Al final terminaremos de formar la masa con las manos. Para sentirla debe estar húmeda y pegajosa. Vamos a retirar del bol y vamos a colocar en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Ahora si al momento de estar amasando sientes la masa aún un poco seca, solo agrega un poco más de agua o de líquidos de lo que yo te comento e incorpora. Si por el contrario está muy aguada que no puedes manejarla, entonces añades un poquitito de harina, pero no mucho. Tu masa nunca debe sentirse seca. Puedes amasar por tiempos, para ello cubres y dejas reposar tu masa por unos 15 minutos, pasando 15 minutos, amasas por unos 5 a 10 minutos y repites el mismo procedimiento una o dos veces más o hasta que tu masa esté suave y elástica. Yo seguiré amasando en este momento, golpeando la masa ligeramente contra la mesa y doblando sobre sí misma o empujando y envolviendo la masa. Usa el procedimiento que a ti se te haga más fácil. Ahora el tiempo de amasado va de unos 15 a 20 minutos o hasta que tu masa se vea suave, elástica y no se rompa al estirar. En ese momento formas una bolita y untas un poco de aceite en tu recipiente. Aquí puedes usar el mismo bol en donde preparaste tu mezcla. Haz la misma masa así que no pasa nada. Hablando de la masa vamos a colocarla dentro. Y también le vamos a untar un poquito de aceite por encima, porque no queremos que se seque. Cubre con un trapo o con papel film y deja reposar a que la masa doble su tamaño, el tiempo dependerá del clima donde tu vivas. Pero te recomiendo que la dejes cerca de un lugar caliente. Y mientras reposa la masa vamos a preparar la crema. Para ello añadiremos 1 a 2 cucharadas de aceite de oliva a una cacerola. Una vez el aceite esté caliente, añade una cebolla morada de unos 130 gramos más o menos. Yo la corté en juliano. Y aquí también puedes usar cebolla blanca en lugar de la morada. Mezcla. Y también vamos a agregar un puerro o poro de unos 19 centímetros, cortado igual en rosos no tan pequeños. Vamos a freír nuestra cebolla y puerro a temperatura media por unos 10 minutos. Mezclando de vez en cuando, cuidando que no se queme. En este momento voy a poner una pizca de sal para que la cebolla y puerro liberen sus jugos y quede mucho más rica nuestra crema. Pasando los 10 minutos, añade de unos 7 a 8 dientes de ajo cortados en rodajas. Vamos a freír por unos 2 a 3 minutos más. Ya que la cebolla esté suave y sientas el delicioso aroma de los ajos, agregaremos 3 papas medianas que equivale a 400 gramos. Mezcla y si ves, yo corte las papas en trozos no tan grandes para que se cocinen mucho más rápido. Añade un poco más de sal y para darle mucho sabor a nuestra crema, también voy a agregar media cucharadita de tomillo seco. Puedes también usar tomillo fresco o sustituir con otra especia que a ti te guste, pero que combine muy bien con las papas. Cocinaremos a temperatura media por unos 5 minutos más, sin dejar de mezclar. Pasando este tiempo, vamos a vaciar 500 ml de caldo de verduras, pollo o res, lo que a ti te guste. También puedes usar solamente agua y agregar caldo de verduras en polvo o un poco más de sal. Yo en este momento no voy a agregar más sal porque el caldo ya lo contiene. Así que vamos a cubrir y vamos a cocinar nuestras verduras a temperatura media por unos 15 a 20 minutos más o menos o hasta que las papas se vean suaves. Después de 20 minutos, las papas ya están perfectas. Te recomiendo que tomes una de ellas y con un tenedor revisa si está lista. Como ves, ya está bastante suave, así que solo pruébala para asegurarte. Pero bueno, en ese momento vamos a retirar nuestra cacerola de la estufa y no sé por qué me estoy llevando la tapa, pero en fin, nos llevamos nuestra cacerola y dejamos enfriar ligeramente antes de licuar. Aquí como ves, ya puse todas las verduras con el caldo en el vaso de la licuadora. Ahora a mí me encanta el queso, ya saben, por eso voy a añadir unos 30 gramos de queso gouda. Puedes usar el queso que a ti más te guste o también puedes omitirlo. Añadiré unos 100 ml más de caldo de verduras, pollo res o solo agua. Y como aún está caliente y por seguridad, al cubrir nuestra licuadora, vamos a poner un trapo por encima y vamos a licuar. Por uno o dos minutos, hasta que se vea tersa y suave nuestra crema. Revisa la consistencia y si hace falta, entonces añade un poco más de caldo o agua. Para mí, así ya se ve perfecta. Así que en este momento vamos a llevar a calentar a la estufa. Vacía la crema en la misma cacerola en donde pusiste a hervir tus verduras. También aquí puedes añadirle a la crema unos 100 ml más de agua o caldo para limpiar tu licuadora y verter en la crema. Prueba y si hace falta, entonces puedes añadir un poco más de sal. Yo no agregaré porque como saben, a mí me encanta el queso y ya se los he mencionado siempre. Así que en lugar de la sal, voy a poner unos 20 gramos de queso azul, que es un queso salado. Al calentar nuestra cremita, se va a derretir. Vamos a calentar nuestra crema a temperatura bajita sin que hierva. Y si no usas queso, solo déjala a que esté calientita. Una vez caliente, retiramos de la estufa y seguimos preparando nuestro pan. La masa dobló su tamaño en 1 hora con 15 minutos. Puedes revisar si está lista. Tocando ligeramente con la yema de tus dedos, si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está lista. Aquí yo me pasé un poquitito, por eso es que la voy a retirar inmediatamente del bol. Coloca en una superficie limpia y seca, presionando ligeramente para remover las burbujas de aire que se han formado. Vamos a cortar en 2 piezas medianas o 3 piezas pequeñas de un tamaño similar. Aunque puedes pesarlas para que tengan exactamente el mismo tamaño. Yo decidí hacer 2 piezas de unos 280 a 290 gramos cada una. En fin, vamos a preformar rápidamente 2 bolitas. En este momento no te preocupes si no queda una bolita perfecta. Pues más adelante las formaremos nuevamente. Solo forma y volea. Las vamos a ir colocando en una superficie enharinada y cubrimos con un trapo ligeramente húmedo. Las dejaremos reposar por unos 10 minutos. Si no quieres humedecer tu trapo, solo úntales un poquito de aceite por encima para que no se sequen mucho. Pasando este tiempo, toma una de las bolitas. Presiona muy bien para remover las burbujas de aire que se formaron. Y trata de formar un círculo. No necesitas añadir más harina, no se va a pegar tu masa a la mesa. Porque siempre colocamos la parte más seca boca abajo. Y ahora sí, vamos a ir enrollando la masa sobre sí misma como se muestra en el video. Presiona bien las puntitas. Y vamos a bolear a que quede una bolita esta vez bien bien formadita. Y quizá te preguntes por qué formar dos veces las bolitas de masa. Bueno, esto ayuda a que el interior de nuestro pan quede más suave. Y ahora sí, vamos a ir colocando nuestras bolitas en un molde con papel para hornear. O un molde ligeramente engrasado y enharinado. Untales un poco de aceite por encima para que no se seque. Cubre y deja reposar a que doblen su tamaño. Ya sabes que puedes revisarlas tocando ligeramente con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente ya estará perfecta. Después de 40 minutos, las bolitas ya doblaron su tamaño. Les voy a espolvorear un poco de harina por encima. Espolvorear la parte superior de los panes con harina antes de marcarlos. Garantizara el máximo contraste entre la harina blanca y la corteza oscura ya horneada. Pero bueno, ahora con ayuda de una navaja o un cuchillo filoso. Haremos dos cortes en forma de cruz, como el que te muestro en el video. Y aquí me gustaría comentarte que si me hubiera pasado del tiempo, la masa se desinflaría muy rápido al cortar. Por eso es importante revisar con la yema de tus dedos. Y también es importante llevarlos al horno inmediatamente. Porque si los dejas así ya cortaditos, igual se te pueden desinflar y no quedará muy bien tu pan. Ok, antes de llevarlos al horno, vamos a rociarlos con agua. Esto ayudará a que queden crujientes y doraditos. Y vamos a llevar a nuestro horno que ya debe estar en estos momentos a 230 grados centígrados. Rocía un poco de agua en tu horno antes de meter el pan para generar vapor. Coloca adentro tus panes y hornearlos a 230 grados centígrados por 10 minutos. Asegúrate de que esté a esa temperatura tu horno. Espolvorea un poquito más de agua antes de cerrar el horno. Después de 10 minutos, reduce la temperatura de tu horno a 190 grados centígrados. En este momento también, vamos a rociarlos con un poquito más de agua. No abras tanto tu horno para que no baje tanto la temperatura. Y vamos a dejar por unos 15 a 20 minutos más. Mis panes estuvieron en el horno por un total de 25 minutos. Tócalos para asegurarte que ya están listos. Deben sonar huecos. Además, cuando estén listos, tu casa se inundará de su delicioso aroma y se verán doraditos. Transfíralos inmediatamente a una rejilla para dejarlos enfriar por lo menos unos 30 minutos antes de cortarlos. Es importante dejarlos en una rejilla porque si los dejas en la bandeja, por el calor se producirá condensación. Y esto hará que tu base del pan quede muy húmeda y se va a secar mucho más rápido el pan. Si no tienes un rack, usa la rejilla de tu horno. En fin, dejaré reposar mi pan unos 40 minutos. Y aquí me gustaría comentarte que si durante el horneado notas que ya pasaron 20 minutos y aún no se doran, rocía un poco más de agua. Y recuerda que cada horno es un mundo. Puede que necesiten un poco más de tiempo en el horno que los míos. Ok, aquí ya comencé a cortar el pan que está crujiente y huele delicioso. Y aprovecho para comentarte que el tamaño del pan es de unos 15 cm de diámetro. También vamos a retirar la miga o la parte de adentro del pan, porque no lo vamos a utilizar. Ya que vamos a rellenar nuestro pan con nuestra deliciosa crema. Y hablando de la miga, mira que suave está. Deja un poco de la miga dentro del pan, así debe de verse. Rellena con la deliciosa crema de ajo y papa que ya está calientita. Vamos a llenarlo hasta el tope. Parecería pequeño, pero contiene bastante cremita. Decora con un poco de queso rallado. También le voy a poner un poquito de carne seca porque tenía en casa, pero puedes usar tocino u omitir. Solo es decoración. Y por ultimo, puedes espolvorear un poquito de cebollín seco o fresco. No puedo esperar a probar la crema. ¿A poco no se antoja? Cremosita, suave y con un sabor sensacional. Además de que cuando la termines, claro que te puedes comer el pan. Por ello, si quieres, puedes hacer panes más pequeños. Te pueden salir 3 piezas de unos 7 cm cada uno. Tomaré el pan para que veas como contiene bien la crema y no se humedece por ningún lado ni por la base. Es un pan con una corteza crujiente porque lo amamos generando vapor. Y la verdad se ve genial. Me encantaría pudiera sentir el olor que ya desprende y sobre todo que pudieras probarla ya en este momento. En fin, yo voy a sumergir la tapita que está deliciosa en la crema para probar con el pan. Según las reglas de etiqueta, eso no se debe hacer, pero a mí me encanta y además estoy en casa. Come como más te guste porque lo más importante es disfrutar y ser feliz. Antes de irme, te invito a que te suscribas al canal y me encantaría que me dejes un comentario para saber que te pareció la receta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.